Hola, ¿cómo están? Bueno, siguen las repercusiones, el entusiasmo, la satisfacción, la algarabía de todos los científicos que están involucrados en el telescopio James Webb. La NASA dijo, como sabemos, que el telescopio ha completado un hito crítico, digamos, está completamente enfocado. La agencia publicó esa agrupación de fotos esta semana, que demuestra que el Webb es capaz de tomar imágenes nítidas del universo con una precisión que supere incluso las expectativas, a ver, más salvajes de los ingenieros. Esas imágenes de prueba no solo muestran que la alineación de los cuatro instrumentos científicos del Webb está terminada, sino que el telescopio está mirando hacia un abismo de estrellas brillantes, estrellas sobre estrellas, y la nube de Magallanes, que es una de las galaxias satélites que tiene la Vía Láctea. En realidad son las dos nubes de Magallanes, la mayor y la menor. Así que, por ejemplo, uno de los científicos que se llama Scott Acton, que es científico de control y detección del frente de onda del Webb, dijo, estas imágenes han cambiado profundamente la forma en que veo el universo. Hay galaxias por todas partes. Espero que todos en el mundo puedan verlas. Así que para esta prueba, donde el Webb apuntó a esa pequeña galaxia, revela un campo profundo y denso de cientos de miles de estrellas que se registran en todos los sensores del telescopio. Y aunque las imágenes de los telescopios espaciales a veces recrean el color de la forma en que los perciben los ojos de las personas, otra vez se seleccionan para resaltar características específicas. Lo digo porque, bueno, ha habido algunos comentarios, al final estas imágenes van a ser siempre rojizas, no vamos a tener imágenes tan lindas como el Hubble. Los ingenieros eligieron en este caso como una paleta de colores así tirada al rojo para enfatizar el contraste. Pero además no nos olvidemos que el Webb ve fundamentalmente en el rojo y en el infrarrojo, lo cual no quiere decir de que no tengamos imágenes con otros colores cuando las procesen. Siempre hay algo de falso color en estos procesamientos. La resolución de la imagen es tan buena como sea físicamente posible. Eso está en el blog de la NASA, que ya lo comentamos en el anterior de reporte. Y de ahora en adelante los únicos cambios serán pequeños ajustes periódicos en los segmentos del espejo primario. El telescopio ha recorrido un largo camino desde esa primera instantánea en febrero que nos mostraba, ¿recuerdan? 18 manchitas borrosas separadas que representan una estrella. La NASA había prometido que una mayor calibración refinaría su capacidad para hacer que la estrella se vea como una estrella. La primera fue esa estrella en la Osa Mayor. Con solo mirar esa foto alineada del Webb en su teléfono, todo lo que ve es esa estrella. Eso lo dijo Bob Cabana, que es el administrador asociado de la NASA, es exastronauta además. Eso lo dijo durante una sesión informativa esta semana. Pero dice, si uno lo extiende con los dedos, hay galaxias detrás de esa estrella que nunca antes se habían visto. Y eso es absolutamente asombroso. Así que el Webb, ese poderoso telescopio, va a estudiar el Big Bang 300 millones de años después que se formó, cuando nacieron muchas de las primeras estrellas y galaxias, las atmósferas de los planetas fuera de nuestro sistema solar. Agua, metano, que podrían ser signos de habitabilidad allí. Hablamos también del amoníaco. Los astrónomos anticipan que el telescopio facilitará una era dorada en nuestra comprensión del cosmos, proporcionando instantáneas nunca antes vistas del espacio. El equipo ahora está avanzando con los pasos finales, la puesta en marcha de los instrumentos científicos, un proceso de dos meses. Así que cada uno de ellos, el NIRCAM, NIRIS, MIRI, NIRSPEC, es un conjunto complejo de detectores con lentes, máscaras, filtros y equipos personalizados que lo ayudan a realizar la ciencia. Esos instrumentos se configurarán y operarán en diferentes combinaciones para las diversas investigaciones. Y parte de ese proceso también implicará apuntar el telescopio a diferentes áreas del cielo, donde la cantidad total de radiación solar que incide en el observatorio variará para confirmar que su temperatura se mantiene estable mientras cambia de objetivo. Los espejos también se van a revisar regularmente para garantizar que hayan mantenido sus posiciones alineadas, porque podrían llegar a desalinearse. Así que, bueno, esperemos a junio cuando la NASA ha prometido que se publicará una selección de fotos alucinantes en resolución completa con todos los datos científicos que las acompañan. Todavía, a la altura de hoy, no se ha revelado cuáles van a ser esos objetivos celestes entre las primeras fotos. Un resumen de lo que sabemos hasta ahora, sumando algunas declaraciones más. Gracias chicos, chicas, hasta el próximo reporte. ¡Suscríbete al canal!